La Mesa Directiva A consideración la moción de la senadora Graciela Rodríguez, aprobado por unanimidad. La Mesa Directiva Señor Vicepresidente primero, Senador David Lolando dos Santos. Señor Senador David Lolando dos Santos. ¿Juráis por Dios la patria y en los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente primero del Honorable Senado para el que habéis sido designado? Sí, juro. ¡Gracias! 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 señora senadora María Carolina Martín señora senadora María Carolina Martín juráis por Dios la patria y en los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de 20 segundos del honorable senado para el que habéis sido designada si juro no habiendo más temas para tratar invitamos al senador Enrique Bastorres y al senador Martín Barrio Nuevo a la río del pabellón nacional y a la senadora Graciela Insaurante y al senador Diógenes González a la río del pabellón provincial en la río del pabellón en la río del pabellón en la río del pabellón quede levantada la sesión Sí, estamos en vivo para el libertador te veo con la senadora nueva electa Graciela Revolver ¿Cómo le va a ser? Muy bien, muy bien ¿Qué expectativa tiene teniendo en cuenta que ahora queda a dos tercios a favor del oficialismo de esta Cámara? Mire, nosotros en el senador siempre hemos trabajado de manera unificada con los otros bloques, así que no va a cambiar la metodología de trabajo, podrá facilitarnos el hecho de tener dos tercios para algún tratamiento de algún tema en especial, pero la idea es trabajar en consenso. Ya ha comentado en otras entrevistas su facilidad para el diálogo, teniendo en cuenta también su puesto, su cargo como encargada de la Unión Cívica Radical, ¿esto va a continuar así teniendo un constante diálogo con la oposición? Sí, por supuesto, creo que el hecho de pertenecer a un cuerpo legislativo significa justamente eso, dialogar. La mejor forma de trabajar es dialogando, acordando las cosas, porque eso significa que trabajamos en conjunto para todos los correntinos. ¿Y qué temas propondría o cree usted que trabajaría para este año legislativo? Bueno, tenemos que seguir trabajando con todo lo que son las leyes complementarias del Código Procesal Penal que fue aprobado hace muy poco. Tenemos en tratamientos otros códigos que hacen a la administración de justicia, como el laboral, el de familia, etc. Y tenemos que seguir trabajando en ello. Y, por supuesto, la ley madre, que es el presupuesto que nosotros suponemos que en los próximos días va a ingresar. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes. Bueno, indudablemente que el resultado electoral de las proyecciones provinciales han sido muy favorables. Hoy en el Senado nos permite incorporar cuatro senadores sobre cinco, en diputados 11 sobre 15. Pero más allá de ese resultado, lo que se adquiere es la mayor obligación, mayor responsabilidad. Como siempre digo, los triunfos no dan derechos y no dan obligaciones. Y nuestros legisladores que hoy asumen, y los que van a asumir el lunes en la Cámara de Diputados, van a seguir por esa senda trabajando en pos del crecimiento y desarrollo de la provincia. Ahora sí, presente con la senadora Carolina Martínez Llano, quien acaba también de ser electa como vicepresidenta segunda. ¿Cómo se siente usted con este nuevo cargo dentro de la Cámara? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, muy contenta, muy conforme. Es un cargo con mucha responsabilidad, pero bueno, como todo, lo encaro como un desafío. Y bueno, fundamentalmente seguir trabajando como venimos haciéndolo en el Senado, con mucho diálogo, con mucho respeto, y tratando de llegar a los consensos para lograr los objetivos deseados. Esto es democracia y fundamentalmente lo que tenemos que aprender es a dialogar y escucharnos entre todos. Bien, a ver, pronuncié unas palabras claves que va a tener que afrontar ahora dentro de esta nueva composición de la Cámara, teniendo en cuenta que dos tercios pertenecen al oficialismo. Será dialogar y buscar consenso. ¿Ese será su nueva búsqueda, su nuevo trabajo en este nuevo año, en este nuevo ciclo legislativo? Sí, por supuesto que será dialogar y buscar consensos. Nosotros hemos perdido los dos tercios. Tendremos que trabajar durante dos años así. Es un nuevo desafío. No dudo que estaremos a la altura de los acontecimientos que tenemos objetivos que lograr. Deberemos trabajar un poco más, dialogar. Pero bueno, te repito, esta es una Cámara que se caracteriza por el diálogo y la búsqueda de consenso entre sus pares. Así que creo que trabajaremos muy bien y lo seguiremos haciendo. Bien, muchísimas gracias, senadora, y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.